Ya salimos a las calles y le preguntamos a usted, amable televidente, ¿qué opina acerca de que el gobierno federal cierre la empresa llamada Luz y Fuerza del Centro? Y esto, esto fue lo que nos comentaron. Pues yo creo que sí es lo mejor, ¿no? Porque ya nos cobraban los precios por las nubes. No. No, ¿por qué? Porque yo creo que es algo que necesitamos todos los ciudadanos para seguir adelante, ¿no? Porque es una mafia en donde el sindicato, ¿cómo te podría decir? Solapa a los trabajadores para que no den un buen servicio. Yo vengo del Distrito Federal y el servicio de Luz y Fuerza es pésimo, realmente es pésimo. El trato de los trabajadores es negligente, es déspota con el usuario, la verdad. Pues me parece bien. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que lo que uno está regalándole, ¿no? A los que tienen dinero, lo necesitan los pobres donde no tienen ni para comer. No, pues claro que no. ¿Por qué? Hace rato escuchamos algunas entrevistas, ¿no? En el radio y yo creo que esto tiene un trasfondo, ¿no? Más allá de lo que, de lo que, de lo que está pasando con Luz y Fuerza, pues la gente no está de acuerdo y no sé, afecta a muchas familias. Pues, no. ¿Por qué? Pues porque es un beneficio para todos, también ahorita el aumento de la comisión que ha dado también. Es por eso que también, bueno, pediríamos que no se cerrara. No, la verdad no, porque hay mucha gente que ya tiene mucha antigüedad y todo está perdiendo sus derechos, nada más por una simpleza. ¿Por qué el gobierno federal no restringe a todos sus diputados federales que tiene ahí en las cámaras de diputados?